Viernes en Rivadavia Comencemos juntos el fin de semana Parte de lo que acabo de leer corresponde a un libro que se llama Palabras de Poder que escribió Eric Sebastián Torrent Autor de otros libros como Despertar Interior O trascender la victoria Eric va por su cuarto libro Y él siente que su misión Es Sembrar paz y difundir armonía Mientras están los que como ayer Conversábamos los sembradores del caos Hay otros Que siembran más silenciosamente Pero con más potencia La paz y la armonía Viernes en Rivadavia Comencemos juntos el fin de semana Y de alguna manera Empezamos a cumplir nuestro designio El propósito La búsqueda de la perfección Por el contrario La manifestación La palabra egoísta Soberbia Banal Reticente A lo único que predisponen es A un destino de dolor O de sufrimiento O de sufrimiento Que transitará Inexorablemente El individuo que elija Esa manera De manifestarse Quien sea egoísta Soberbio Banal Está condenado A ser olvidado Y quien elija Esa manera De actuar O de manifestarse Estará cosechando Las consecuencias De sus propias elecciones Así que en la medida de lo posible Ejercitemos Hablemos Pensemos Sintamos Desde el amor La tolerancia La paciencia Hay una palabra Hermosa Poco usada Poco usada Que además Generalmente Se la asocia A la religión Pero es para la vida La indulgencia Y hay palabras Que son Gigantes Elevan a cualquiera La humildad La bondad La misericordia Y el perdón Que es lo que la humanidad Es decir Todos nosotros Necesitamos Es lo que sana Y salva El cambio Empieza por cada uno Y no se le debe pedir al otro Lo que Uno es incapaz De realizar La superación Empieza Por uno Y es una amorosa idea Pensar De que cada uno De nosotros Que somos distintos Diferentes Entre sí Formamos Formamos Un todo Si lo pensamos Desde lo individual Es hermoso No sentirse solo Saber que tu respiración Se mezcla con la de alguien Como decíamos Al comienzo Cuando escuchábamos la canción Antes de las palabras La respiración Sentir la respiración Del otro Es Poder decirle Contigo A otra persona De verdad Y ese todo Te evita De pensar Mucho Están los que quieren saber Por ejemplo Donde empieza Y donde termina El cielo Imposible Pensar Que somos Sentir Que somos Partes de un todo Nos invita A vivir En la generosidad De saber Que todos Nos podemos ayudar Que ninguno Estás solo Porque nadie Se salva Solo Pensar Que formamos Parte de un todo Significa Que cada vez Que hacemos El bien Para alguien Repercute En todos Y cuando se hace El mal También Y da seguridad Porque es como Sentir Que estamos Todos Bajo el mismo Techo Que nadie Queda Afuera Amar Es la máxima Victoria Y cada uno De nosotros Es responsable De iluminar Ese amor Parte de lo que Acabo de leer Corresponde A un libro Que se llama Palabras de poder Que escribió Eric Sebastián Torrent Autor de otros libros Como Despertar interior O trascender La victoria Eric va Por su cuarto libro Y él siente Que su misión Es Sembrar paz Y difundir Armonía Mientras Están Los que Como ayer Conversábamos Los sembradores Del caos Hay otros Que siembran Más silenciosamente Pero con más potencia La paz Y la armonía El caos Dura poco Pero el que siembra Paz Y armonía Cosecha Para siempre Señoras Señores Buen día Aquí estamos Aquí estamos Para tratar de salir De esa especie De confusión Colectiva En la que A veces Nos metemos Les doy la bienvenida Y como cada madrugada Los invito Les propongo Si tienen la generosidad De compartir su tiempo Con nosotros Hasta las cuatro Simplemente estamos Para hacernos compañía Bienvenidos Hablemos De amor Viernes En Rivadavia Comencemos juntos El fin de semana La que es Gracias Gracias por ver el video.